Antes de todo gracias por la play mi nombre es Kedume y de nuevo un vídeo en este caso para presentar un juego que se llama Supercell Dungeon y es un juego que lo voy a poner en la lista de Made in Spain porque está hecho por un par de chavales, bueno chavales no sé si no se queda tienen, Arturo Martín y Rubén Sarrió, uno que se ha encargado de lo que serían los gráficos pixelados que es el Arturo Martín y Rubén Sarrió pues ha hecho la parte de decoy. Y bueno y la música también le ha hecho un tal rol en music que también es de España, creo que es de Andalucía, de alguna parte del sur de Andalucía. En fin, lo meto en la lista de los Made in Spain, son los dos juegos que suelo traer un poco para apoyar un poco la programación y la creación de juegos en patrio. Y bueno, el juego me ha gustado sobre todo, me ha llamado mucho el pixelado, me parece que es un estilo muy chulo. Fijaos el brillo y tal, no manejo los contrastes y luego, no sé, me gusta. Sin ser un pixelado detallado, detallado quiere decir que hay más detallados, pero tampoco sea el grueso que está ahora últimamente de moda. En fin, se trata de un juego, vamos a empezar, de un juego que os, bueno, os podrá recordar un poquito al típico, yo que sé, al típico Google Google, ¿vale? Te aviso que yo soy muy malo. Aquí al principio, realmente no tienes nada que hacer, bueno, veis, ya me veis. Empezamos de nuevo. También hay que decir que el juego se juega mejor a dos jugadores, tiene un modo de dos jugadores, y el modo de un jugador, que es el que estoy jugando yo, pues bueno, no suele ser muy, más un poco vendido, ¿eh? Yo por lo menos, por lo malo que soy. ¿Vale? Entonces, la cosa es ir cociendo las probetas, y las probetas te dan aumentos de poder, ¿no? Eso ya, mola. Entonces, lo que hay que hacer es intentar cogerlas con tanto mejor, y que no se les escape ninguna, ¿no? Vale, he cogido ahora, los, estos azules al principio, no hay quien se los reviente, y estos rojos que van tan rápido, pues tampoco, ¿no? Pero cuando vas cogiendo ya, bastante chicha de... Oh, me ha matado el mojila, me ha matado el mojila. En fin... Ah, no sabía. Se ve que me había ganado una vida o algo. Porque en principio solo vas... Estamos en nivel 3. Vale, no sabía. Se van descubriendo cosas, ¿eh? En los niveles... El nivel del arma también tiene que ver con el, con el tiempo que tardas en cogerla. Es decir, tienes un nivel de arma... Nivel de arma 1. Hostia, pues eso le da más... Más... Urgencia, ¿no? Al tema. Uy, ahora no puedo. Aquí ya no puedo hacer nada. A ver si voy a poder recuperarlo. Puedes hacer nivel 2. Pero es muy, muy difícil. A mí me va muy, muy, muy... Muy mal. El juego es viciante porque antes se jugaba un rato largo. Pero... Estamos en nivel 2. Pero claro, si no coge más rápido el nivel 3... Este juego es el típico juego que os... Bueno, creo que os morirá. Si os gustan los juegos que son así, rato así de... De repetición y de... De hervididad. ¿Veis? Ahora estoy en nivel 5. Venga... Para mí es muy muy hardcore. Muy hardcore. Porque yo soy muy, muy manco. Pero... Pero... Sobre todo... Si dieran más posibilidad de tener más de una vida... Por ejemplo... Ahí... Ya... Otro gallo captaría. Sí. ¿Claro? Te estés bien. Ok. No. 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 Para ser yo. Venga, venga, venga. 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 Con la puntuación al final te van dando, con las monedas, van ganándote una vida, bueno, las vidas, vaya, vale, no sé si es cada cuánto te dan vida. En fin, no me quiero, no os quiero enganchar aquí, pero para que veáis, me parece un juego muy chulo, muy chulo, muy chulo, para ser un juego, pues eso, pequeñito, de estos típicos de una pantalla, tiene un vicio a poco de que te cagas, y sobre todo los obstáculos que te he hecho el juego, y que no solo se hacen los juegos por ahí fuera, sino que también se hacen aquí dentro. Venga, 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 que te pego. Igual es para llevar a los tiempos, eh. Oh, mierda, que hay por el infierno. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, y bueno, tenéis un enlace en la descripción, el que lo quiera jugar. Está en varios sistemas, ya que no lo pueden jugar, es gratuito. Y bueno, espero que os haya gustado, y hasta el próximo vídeo.